y i y y y y y y y y no los quiere ayudar no los respeta a esa caminera normalmente le ponemos arriba una tapadera ahí estábamos a la puse le agasó una tapadera en la parte de arriba para evitar eso que nuestros amiguitos sirven para la entra ahí están, no hay nada desesperado queriendo desayudar no puede es imposible salir de ahí por las salas arriba se reducen y por las salas chocan entonces ahorita vamos a entrar a a ayudarles más porque por ejemplo la amenda no me he metido pero pero hay otros adentro ahí está el amarito el amarito es el que salió pero tal parece que hay otro adentro tenemos que ver vamos a ver si sigue adentro para entrar a sacarlo al parecer si pero parece ser que si hay una adentro vamos a revisar luego se ve la cola ah mira acá se ve la cola de este lado por lo que se ve ahí ahí se ve la colita amarilla vamos a entrar a sacarlo vamos a entrar a sacarlo y a ponerle más comida aquí vamos a entrar a sacarlo ¡Gracias!